A ver, voy a hacer un oblicuo, ¿vale? Pero rapidito. A ver, mi método es que mola más. Para hacer el oblicuo, pero bueno. Esta, por ejemplo, tiene la vertical, que yo voy del tirón ya, no la voy a hacer, voy a la S. Uno por la izquierda y no por la S. Uno por menos. Ahora, para hacer la oblicua, ¿tú cómo la haces, Patricia? Yo también. ¿Pero no has dado? Sí, yo lo he dado, pero no lo he dado. ¿Por qué? Yo puedo decir que es verdad, que yo lo tuve. ¿Vale? Que es verdad. ¿Qué, qué? Como dice un amigo mío, o todos llegáis a casa y os rascáis, y os ponéis a beber. Puedes hacer las dos cosas. Pero es más fácil decir que el otro lo hace más que que yo tengo parte de responsabilidad. Yo tendría que hacer algo, ahora si no tengo una mierda ya. Como es muy malo, pues yo estoy perfecto y el otro es muy malo. Ya está. Eso es fácil, hablar es fácil. Bueno, pues yo lo voy a hacer de la forma más fácil que dividiendo. Ya me contaré cómo me lo he explicado. ¿Acordáis de dividir o no? X cuadrado entre X, ¿cuánto da? O X. Y ahora resto. X por X, X cuadrado, lo resto aquí. X por menos uno, menos X. Le cambio el signo, como restando, le cambio el signo. Yo es que no fue restado. Yo te cambio el signo. Y ahora, X entre X, uno. Uno por X, X, le resto aquí. Menos uno, menos uno, más uno. Que a menos tres, el resto me da igual. A mí me importa esto que es la cintura b. Hay otra forma de hacerlo, con límite. Pero es más lioce ya. No, aquí me suena esto. Aquí me suena una pregunta un poco extra. Me dice, ya resolvi lo de nuestros editores y después de los dos hijos, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que los próximos descendientes salgan en la casa? Con que lo mezclo a estos dos hijos con... No, no, los hijos no. Tú tienes que mezclar los padres y decir la probabilidad que hay. De... Ok. Entre los padres. Entre los padres. No, de los hijos. Los hijos no se van a liar. No, pero por eso digo una pregunta. ¿Y si son borbones? Vamos a ver. Alba y Nieva tuvieron tres hijos. Sí, y dos hijos. Ah, verdad. El tercero con una vez que me hubiera ido la chavala. Chavala. Ahí es el chiste, tío. Se me quedó aquí la verdad. Caín y Abel y quien más. Dividieron la mentira. O sea, te voy a decir yo tres. Te ha sacado una de las teteras. A mí son dos. Esa es la cintura b. ¿Vale? ¿Puedo borrar la división o no? Y ahora yo, para dibujar la cintura oblicua. Yo, te amo con la fuerza de los mares. Yo. Yo hago la tabla que la tenía que haber registrado. Y me hubiera dado un millón de dólares por lo menos. Como el profe de los vídeos en YouTube. Le tiene que amo unico. Sí, el acento. Ay, que yo amo vídeos en YouTube. Qué bueno soy. Le tiene una clave. Sí, 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 sí. Tiene clave de fans y todo. Ninguno, ninguno se lo vino. No, no, no. No, no. Le tiene un club de fans, tú dices. Justin Bieber también. O sea, yo por comparar. Yo no tengo muy bien fans. Ni como Justin Bieber. Por tanto, no te lo hago. 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 No me lo hago. No hago una banda de insultas negro. Bueno, y a las mujeres. Un poquito de Toleroy. No, no. Yo ya lo sé. Sea lo que sea un chato... Yo ya lo sé. Yo lo digo primero que no. Yo ya lo sé. Yo no sé actor, yo soy profesor. Lo mejor lo sería. Como que la cámara estuviera detrás. José Luis. Y todos los hipers que te dijeron. Vienen aquí a un serio. Sí. No sé, ¿qué es muy interesante? Yo. ¿Qué es muy interesante? No sé. No sé preguntar a los de los vídeos. Pero yo no lo creo. Pues no. Ah, que no explica lengua. Ah, perdón, perdón. Claro, es que yo sí explico. Yo qué sé. Lengua, programación... No lo voy a poner los cuernos con el de... Yo solo digo que hace 10 años empecé yo. Otros salieron, salieron un montón. Él es más guapo. Ya, si es eso. Es importante que no es Andaluz. Esa es importante. Muy es una periódica. Muy guapo. Yo pasé la cintota obligua. No voy a copiar los capítulos vídeos. Vale mi método. Que lo copie, eh. Como menos 10. Ya está. Yo no me lío mucho. Porque me da la gana. Ya está. Ya está. Yo no digo, ay, lo que es menos 10. X. No es todo muy guapo. Suscribirse a mi canal. Dale like. Menos 3. Y entonces... Puede que salude en el próximo vídeo. Es todo muy guapo. Venga, esto da menos 8,7. Uy, lo tengo que haber puesto la raya. Me lo ha puesto. Y esto da 10,36. Vale. Y ahora, a ver si me explico. Voy a dibujar. Voy a dibujar. Voy a dibujar la cintota obligua. Ya lo he hecho de otra manera. Bueno. No, pero tú me lo explicas también. Que ya lo he hecho de otra manera. Sí, con límites. Voy a hacer la vertical que busco. Y vea, se lo obligo a que es X más 1. Para 0 vale 1. Para 1 vale 2. Y ya está. Veo que es fácil. Y ahora viene la parte rovinguda. A ver, espérate. También tienes que sacar puntos, ¿no? Sí, saca un par de ellos. Para 0 vale 1. Para 1 vale 2. Y así como te van a estar haciendo la... En la operación de matemáticas. Ya. Ahora, la vertical. 1 por la izquierda es más infinito. Y 1 por la derecha es menos infinito. Y ya viene parte de lo ujo. Cuando X vale menos 10 por aquí, la cintota vale menos 9. Y la función vale menos 8,7. Es decir, que la función pueda por cima, no por encima, por cima, eh, que habla bien. Por eso no sale toda la ley, sale de la ley. Claro, claro. Por cima, y ahora, para el más 10, la recta vale 11 y la función vale 10. Es decir, que está por debajo de la función, va a por aquí. Y ahora digo, mira, 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 mira. ¿Cómo se dice en andaluz? Mira, querido amigo, aquella ardilla que va andando por ahí.